La 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ForMan! ¡A la vía bella lunas! ¡Vamos! ¡A la vía bella lunas! ¡A la vía bella lunas! ¡Vamos! ¡енное antempulo hecho! ¡Vamos! ¡Y no les digan! ¡Lo grito! ¡Lo estás de la selbst! ¡Lo grito! Y todo le queda, manito, que la chiste en el teúl Los cristianos y los pastores, su cultivo a llevarán Los cristianos y los pastores, su cultivo a llevarán Paz de la Virgen María, con la chiste a tomarán Paz de la Virgen María, con la chiste a tomarán Y todo le queda, manito, que la chiste en el teúl Y todo le queda, manito, que la chiste en el teúl ¡Suscríbete al canal!